Buenos días Juanjo, Javier Marín del diario ASS. Lo primero de todo, ¿cómo estás? Porque venías la semana pasada arrastrando unas molestias, el propio entrenador dijo que tú mismo dijiste que no estabas para 90 minutos. ¿Cómo te encuentras hoy? Bueno, la verdad que estoy un poco mejor. Sí que es verdad que pasé una semana complicada, sobre todo después del partido contra la Real. El día siguiente prácticamente no podía agacharme. Ahora sigo un poco dolorido, pero bueno, creo que es un dolor que puedo aguantar y que no me impide entrenar. Así que bueno, por ese lado la verdad que bastante bien. ¿Y a nivel colectivo cómo está el vestuario tras el empate del otro día? Bueno, nos fuimos cabreados porque sabíamos que era un buen campo para poder llevarnos los tres puntos. Creo que el equipo lo intentó hasta el final. Jugamos muy bien, lo que sí que es verdad que bueno. Tuvimos bastantes ocasiones que quizás no pudimos concretar, pero bueno, yo creo que las sensaciones del equipo son buenas. Tenemos ahora un partido importante aquí en casa y yo creo que no se nos ponen capas los tres puntos. ¿Qué tal Juanjo? Buenos días. Pilar Soro de Aragón Deporte. No sé si nos puedes hacer una pequeña valoración de la noticia de esta mañana, de la ampliación de los estadios, del aforo de los estadios al 100%, que va a comenzar ya desde este fin de semana. ¿Qué supone para ti, qué supone para vosotros el poder volver a jugar en una Romareda llena? Hombre, la verdad que es una alegría para todos nosotros. Sabemos que la afición hace gran parte de todo el saragosismo y yo creo que el equipo lo va a recibir con la máxima alegría posible porque sabemos que no se empuja siempre cuando mal lo necesitamos. Ahora creo que el equipo está jugando bien y yo creo que la afición lo está notando y sabemos que el sábado tenemos un partido importante y que es muy importante que la afición esté con nosotros. Y a nivel personal, si no me equivoco, este sábado cumplirás tu partido número 50 con el Real Zaragoza en Liga. ¿Qué supone para ti también alcanzar esta cifra? Creo que no hay otro jugador en la actual primera plantilla que haya jugado todos los partidos seguidos como tú. No sé si ya te sientes muy parte de este Real Zaragoza y es un orgullo para ti, supongo, el alcanzar esa cifra o no. Sí, la verdad que es un privilegio. Como tú dices, no es fácil llegar a esa cifra y más con el poco tiempo que llevo aquí. Me siento parte de esta gran familia. La verdad que estoy muy contento de estar aquí, de jugar tantos partidos aquí e intentar seguir sumando los máximos partidos posibles. Hola Juanjo, ¿qué tal? Buenos días. Pablo Carreras de Radio Marca. Hablabas hace unos segundos de que el Real Zaragoza no acaba de materializar esas ocasiones precisamente por ese gran tema. Te pregunto, la falta de gol tú personalmente. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la analizas? ¿Cuál crees que es la causa que está pasando? Nada, yo creo que no hay que alarmarse. El fútbol es así. Hay veces que se ascierta, hay veces que no se ascierta. También en gran parte tiene culpa los porteros rivales que han hecho grandísimas intervenciones. Pero nada, hay que seguir trabajando. Esta semana la verdad que está siendo buena. Sabemos que el sábado tenemos una final, que no se pueden escapar los tres puntos y que hay que ir a por ellos. Y en lo personal, cuando escuchas que eres uno de los jugadores que más remata de la liga, portería contraria, pero que te cuesta mucho marcar gol, llevabas varios partidos consecutivos precisamente sin hacerlo hasta el día de la Real Sociedad B. ¿Cómo lo llevas? No sé si sientes frustración, no sé si le das demasiadas vueltas a la cabeza. En lo personal, ¿cómo lo llevas? No, no, no. No soy de darle vueltas a que, bueno, quizás me está costando marcar o que los porteros están haciendo buenas intervenciones. Lógicamente, después de los partidos analizo y pienso lo que he hecho en el partido. Sí que es verdad que me está costando, pero no hay que alarmarse. Yo creo que en esta sala no hay nadie que tenga más ganas de marcar que yo y estoy seguro que los goles van a llegar, que con trabajo, como he dicho siempre el día de mi presentación lo dije, que lo que no se negocie es el trabajo. Y yo sé que entrenando como estoy entrenando cada semana van a llegar. Has usado la etiqueta final tan manida la temporada anterior. Precisamente por eso te quería preguntar, ¿es una oportunidad o una final lo que se viene ahora con dos partidos consecutivos en casa, con seis en octubre de los cuales cuatro van a ser en la Romareda? ¿Se ve como una oportunidad eso en el vestuario o como una obligación, como algo que hay que sacar adelante sí o sí? No, no, es una oportunidad. Lógicamente, estamos en casa y tenemos que ganar. El año pasado yo creo que el punto de inflexión que tuvimos fue la Romareda, que sacamos bastantes puntos, que somos bastantes puntos para la salvación y yo creo que este año tiene que ser igual. Sabemos que si ganamos el sábado empezamos a ponernos ahí donde nosotros queremos. Tenemos dos partidos seguidos en casa y yo creo que eso se tiene que notar, que cada equipo que venga a la Romareda tiene que sufrir para sacar puntos y bueno, tenemos que empezar desde este sábado. Hola, buenos días, Juanjo. Soy Luis Santisáez de la Cadena SER. Decía Sara lo que comentaba el compañero, has nombrado la palabra final. ¿Qué significado tiene a final de septiembre, primeros de octubre, hablar ya de finales? Me refiero final porque yo creo que es un partido importante que nos puede poner ahí arriba. Estamos con siete puntos, hay bastantes equipos con diez en mitad de tabla, tiene once el que marca el playoff y yo creo que es un partido importante. Lo digo final porque para mí todas son finales. No queremos que pase lo del año pasado, que empezamos con un objetivo y a medida que fueron avanzando las jornadas el objetivo cambió. El objetivo de este año tiene que ser subir y yo creo que tenemos que hablar de finales en cada partido. Hay comparaciones con el año pasado pero no llegan los resultados, se vienen a la cabeza esos fantasmas, aunque el equipo este año ataca, genera ocasiones. No, 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 no hay que pensar en el año pasado, yo creo que debemos olvidar eso, fue una situación complicada para todos nosotros pero este año es un año nuevo, han llegado nuevos jugadores que yo creo que están aportando muchas cosas, el equipo se ve cambiado, se ve que genera ocasiones, que juega bien y yo creo que no hay comparación con el año pasado. Se habla de las ocasiones falladas arriba pero también es una realidad de que el equipo lleva, excepto la primera jornada encaja de gol en todos los partidos y encima siempre ha tenido que ir a remolque, eso urge solucionarlo ya, ¿no? Sí, también, yo creo que el año pasado llegábamos poco al área rival y marcábamos y ganábamos y no es acierto de solo los delanteros, igual este año, que quizás nos está costando marcar gol y no es solo culpa de los de arriba. Somos un equipo, somos un colectivo, como tú dices, hemos encajado en la mayoría de partidos y yo creo que hay que cortar eso porque, bueno, no es lo mismo ir 0-0 que 0-1 y ya saber que tienes que marcar para empatar y no marcar para ganar. Así que, bueno, trabajamos cada semana para hacerlo lo mejor posible, para intentar estar al 100 en cada línea del equipo y yo creo que, bueno, hay que intentar empezar por no encajar y luego seguro que los goles llegarán. Buenos días, Juanjo Santiago Valle del periódico de Aragón. Has vivido un verano en el que estuviste un poco en el foco por un posible traspaso, llegaron ofertas por ti, nunca has escondido, tu sueño es jugar en primera, llevas varios años en segunda. ¿Cómo te tomas esta temporada con el objetivo de lograr el ascenso con el Zaragoza o sigues teniendo en mente esa posible llegada primera si no es con el Zaragoza? Yo no pienso en el futuro, simplemente yo manifesté que cuando se me propone, bueno, al final de la temporada pasada hubo una reunión, yo hablé con ellos y ellos me transmitieron la intención que tenían y ya está. Yo creo que cualquier jugador quiere jugar en primera división y mi único objetivo este año, que estoy encantado de haberme quedado aquí, es subir a primera división con el Real Zaragoza y no pienso en otra cosa que no sea eso. Bueno, buena foto de la vuelta.